Música Continuamos en la segunda unidad didáctica de biología humana. En esta ocasión abordaremos el tema de mecanismo cardíaco, el cual es un ciclo de eventos eléctricos, mecánicos y musculares que permiten que el corazón actúe como una bomba, impulsando la sangre por todo el sistema circulatorio, como lo veremos a continuación. El latido cardíaco se realiza en dos fases, diástole y sístole, las cuales son la contracción y relajación muscular. La diástole es la acción de bombeo y comienza en las aurículas cuando éstas se llenan de sangre. La aurícula derecha de sangre venosa y la izquierda de sangre arterial. El marcapasos o nodo sinoauricular inicia la contracción cardíaca empujando la sangre hacia los ventrículos. La sangre llena los ventrículos y en el momento de la contracción ventricular, el flujo sanguíneo empuja las válvulas auriculoventriculares y éstas se cierran, lo que produce el primer ruido cardíaco. El resto de la sangre sale del corazón. La sangre del lado derecho, que es sangre venosa, se va hacia el pulmón para ser oxigenada. La sangre del lado izquierdo, que es arterial y está enriquecida con oxígeno, se va hacia todo el organismo. Cuando sale del ventrículo izquierdo, es impulsada con fuerza hacia la arteria aorta, lo que provoca una elongación de las paredes de la arteria, generando ondas, y éstas son lo que percibimos a distancia como pulso. El pulso normal en un adulto es de entre 60 y 80 pulsaciones por minuto. Al respecto, es importante tomar en cuenta que el ritmo aumenta cuando se realiza un ejercicio vigoroso, ya que el corazón se acelera. Es necesario que prestes atención a estos aumentos de ritmo, debido a que pueden ser un síntoma de riesgo para tu salud. Por otra parte, el pulso disminuye cuando estamos en reposo. Sin embargo, si es muy lento y se presentan síntomas como cansancio, sueño excesivo o mareos, requiere de consulta médica. Ahora ya conoces el funcionamiento del mecanismo cardíaco. Hasta aquí hemos concluido con este tema. Gracias por tu atención. Hasta pronto.